Hola, soy el Dr. Blockman Jones y en la sesión de hoy vamos a hablar de la clasificación del juicio por su cantidad. He de mencionar que entre la multitud de clasificaciones que en la Edad Media se realizaron sobre el juicio lógico, solo un par se han conservado como las más importantes en los manuales modernos de lógica. Me refiero a la clasificación de los juicios por su cualidad y a la clasificación de los juicios por su cantidad. La cantidad o extensión de un juicio se refiere a la amplitud que tiene éste al referirse a los objetos sobre los cuales está emitiendo una predicación. Dicho en cristiano, un juicio tiene una mayor o menor amplitud en función de su propio sujeto. Los juicios pueden ser universales, particulares o singulares. Un juicio universal es aquel que se refiere a la totalidad de miembros que constituyen un universo en el sujeto de este juicio. Entonces, si digo todos los americanistas no saben de fútbol, este juicio, además de ser evidentemente verdadero, también se refiere a una cantidad concreta, la totalidad del universo de los americanistas. Por otro lado, tenemos los juicios particulares. Estos se refieren a la porción de una totalidad. Este tipo de juicio se va a determinar por una palabra que se llama cuantificador, como lo es la palabra algunos o algún sinónimo de ésta. El juicio universal todos los americanistas no saben de fútbol. Lo podemos convertir en particular diciendo algunos americanistas no saben de fútbol. Por último, tenemos los juicios singulares. Los juicios singulares son aquellos que se refieren a un individuo en su enunciado. Entonces, si decimos Cuauhtémoc Blanco no sabe de fútbol, ese juicio es de carácter singular. Cabe mencionar que los juicios particulares y universales se distinguen por el cuantificador. En ocasiones tenemos juicios universales cuyo sujeto puede ser muy concreto o muy general y este tipo de juicios seguirán siendo universales. Por ejemplo, no es lo mismo decir todos los perros son el mejor amigo del hombre que decir los perros de Tlatelolco son bastante escandalosos. Ambos juicios, aunque no significan lo mismo, ambos a la vez son universales. Porque sus universos son referidos en su totalidad por el sujeto. Pero un universo es mucho mayor, el de todos los perros, que el otro universo que es todos los perros de Tlatelolco. Sin embargo, ambos juicios son universales. Tomen eso en cuenta, pequeños saltamontes. Eso es todo por la sesión de hoy. Soy Blogman Jones. ¡Gracias!